Por otro lado, con respecto a Donald Trump, análisis de BBVA Bancomer prevén que en caso de que se convierta en presidente habría un aumento en los impuestos a las remesas. La posible llegada del candidato republicano Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos podría provocar una disminución en los flujos de remesas hacia México en caso de que se apure a una mayor fiscalización. Anticipó Carlos Serrano, economista en jefe del grupo financiero BBVA Bancomer. Al presentar el honorio de migración y remesas México 2016 que Bancomer elaboró en coordinación con el Consejo Nacional de Población, el economista dijo que tener un mundo con menos barreras en los flujos de remesas y de personas es indispensable para contribuir al crecimiento económico global y su prosperidad. Para el cierre de este año, BBVA Bancomer, quien es la tercera institución más relevante en el envío de remesas de Estados Unidos a México, pronosticó la llegada a más de 26 mil millones de dólares, lo que significaría un crecimiento del 5% anual. El experto opinó que en la institución existe una preocupación por un crecimiento a nivel mundial de medidas proteccionistas, luego de lo observado con el Reino Unido y la Unión Europea. En 2015, México revisó cerca de 25 mil millones de dólares en remesas, superó a Francia y alcanzó un cuarto lugar mundial en recepción de dinero, rebasado solo por India, China y Filipinas. En el documento, se resaltó que ha aumentado el número de emigrantes mexicanos con ciudadanía estadounidense, al alcanzar 28.3% en el periodo comprendido entre 2013 y 2015. En los últimos seis años, Estados Unidos repartió a cerca de 2 millones de mexicanos, principalmente hombres en edades productivas, entre 20 y 34 años originarios de Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Guanajuato. Los migrantes mexicanos de retorno se ocupan principalmente como trabajadores subordinados y remunerados, 30% están en el sector informal y 80% no tienen acceso a la salud. Las mujeres retornadas se emplean predominantemente en el sector de servicios, mientras que los hombres en el sector agrícola detallaron que las principales actividades económicas que concentran a las mujeres migrantes mexicanas en Estados Unidos son hostelería y esparcimiento. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.